A partir de una mirada de futuro pensada desde la ciencia, la tecnología y la innovación, y en especial para los jóvenes de Chile, se llevó a cabo el tercer Congreso Jóvenes Futuro. Organizado por universitarios que integran la Academia de Jóvenes por el Futuro, el encuentro este año contó con la participación del propio presidente de la República, Gabriel Boric, en la jornada expusieron científicos, divulgadores, activistas y estudiantes de Chile y Perú. Valentina Muñoz, defensora de los objetivos y metas de desarrollo sostenible de la ONU, fue enfática en la importancia de que cada uno pueda impulsar los cambios necesarios para un futuro posible y mejor. Que no haya mayor liderazgo juvenil a nivel mundial. Representando a Chile es culpa nuestra. Es culpa de la gente que está en las cámaras, es culpa de la gente que está detrás de la tele también. Es culpa también de las personas que abren el periódico. ¿Qué contenido estamos consumiendo? ¿Qué buscan ustedes en redes sociales? ¿A quiénes siguen? ¿Siguen activistas? Quiero invitarles a eso, a que cambiemos la forma en que nosotros también colaboramos con el activismo. Este Congreso de Jóvenes Futuro ha sido respaldado por el Senado a través de la Comisión de Desafíos del Futuro y de la Fundación Encuentros del Futuro. La máxima autoridad de gobierno valoró esta iniciativa, que es la tercera que se realiza desde 2017 y que adelanta una versión para niños y niñas. Lo bonito de esto es que los jóvenes que se forman al alero de estas instancias terminan cambiando Chile. Yo estoy tremendamente orgulloso de los jóvenes que hoy día participan acá. Me siento joven aún, además. Y quiero que sepan de que cuentan con el apoyo de nuestro gobierno y que vamos a trabajar en conjunto con la Comisión del Senado, con la Fundación del Congreso para el Futuro, para seguir potenciando esta instancia que tanto bien la ha hecho Chile. Nosotros hemos logrado hacer un Congreso Futuro, que es tal vez el evento de ciencia, pensamiento nuevo, que une la ciencia con la filosofía, con el pensamiento más importante latinoamericano. Y además hacemos este Congreso Futuro de jóvenes y vamos a ser uno de niños y niñas. Y el Consejo del Futuro, junto con la institucionalidad completa del Senado, le hace carne a esa propuesta y le entrega las herramientas y también con la disposición muchísimas horas humanas del equipo completo de contenido, de programación y también le da los espacios en distintas mesas que convoca la Comisión de Desafíos del Futuro. Las autoridades también fueron enfáticas en que es necesario profundizar el vínculo de los jóvenes en la toma de decisiones, al punto de que el presidente Gabriel Boric los invitó a acudir a los ministerios y ante las autoridades regionales para trabajar en conjunto. Fomenta la participación de distintos sectores de la sociedad chilena, especialmente los jóvenes. Creemos que en particular esta iniciativa en que los jóvenes son protagonistas de los debates que se desarrollan en el marco del Congreso del Futuro, contribuye sin duda a uno de los objetivos por los cuales se llevó adelante este trabajo. Hay que construir desde las diferencias y eso implica cómo somos capaces de integrarnos en la construcción de un futuro mejor, más equitativo, más justo, más solidario y vuelvo a insistir, donde todos y cada uno, donde desde la diferencia podamos construir unidad. Yo creo que es importante que esto no quede solamente en estas exposiciones sino que también los jóvenes que están con iniciativas se puedan juntar con los ministros sectoriales, con los subsecretarios, en sus regiones también que generen polos de desarrollo y que no lo concentremos todo en Santiago. Conozca más acerca de estas y otras informaciones en nuestra programación en senado.cl y en el canal oficial en YouTube TV Senado Chile.